Primera Samuel, capítulo 27 Dijo luego David en su corazón, Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los seiscientos hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ainoam, Jezraelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, Si he hallado gracia ante tus ojos, se ha me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué a demorar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Ciclag, por lo cual Ciclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, un año y cuatro meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesuritas y los jesritas y los amalecitas, porque éstos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿Dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, En el Negev de Judá. Y el Negev de Jezrameel, o el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniese a Gad, diciendo, No sea que den aviso de nosotros y digan, Esto hizo David. Y ésta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo.